... Unos kilómetros al oeste de la localidad de Ascochinga se aprecian hermosas vistas de las montañas. Los arroyos que cruzan estas montañas son tranquilos con abundantes piedras de diversos tamaños y aguas cristalinas. Pero en época de copiosas lluvias crece mucho su caudal tornándose peligrosos. Cuando vuelve la calma, numerosas aves se aproximan en busca de comida o a beber. Un grupo de palomas manchadas, identificables por las manchas blancas en las alas, toman agua. No es fácil de ver al chiricote. Anda solitario o en pareja. Lleva el cuerpo erguido y la cola erecta. Es arisco. Un sorsal colorado se arregla las plumas luego de un baño. Anda entre las piedras y resalta su abdomen canela. También se nos apareció un sorsal chalchalero. Muy oculto en un arbusto tenía el nido. Un adulto cuidaba a los pichones. Siempre se ve alguna charata. Emite una potente vocalización. Hida. Hida. ¡Gracias!